otra forma sería utilizar la novena la que vimos en el ejercicio anterior la novena estando en tónica voy a hacerlo aquí como de un chacha, pero en salsita puede ser algo así bueno, hay ahí aproximaciones cromáticas pero como estamos en un nivel básico, bueno, hágalo sencillo entonces aquí tenemos en la mano izquierda si, mi, sol, este es un do con séptima mayor acá tenemos la novena, re, sol, si esto es para do mayor y coloreamos aquí, la sexta colorea con la fundamental generalmente uno busca que haya intervalos de terceras en este caso son décimas, ¿no? esto es una décima, ¿no? no es una tercera, sino decima miren, loco mi aquí es una tercera mayor, pero aquí es una décima es una tercera mayor, ¿no? esta es una tercera mayor, ¿no? esto es una tercera mayor, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias.